Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Hace calor. Ahora vamos a ir para allá y ahora vamos a hacer taller cognitivo. ¿Tú solo, claro? Tranquilo, tranquilito, ¿vale? Soy Azufri Golet, soy asistente personal. Vengo con Fernando, que sufrió un accidente de tráfico en autobús y él necesita una asistencia personal, acompañarlo, para el aseo, vestirlo. Me encargo de acompañarlo, lo traemos aquí, donde hace unos talleres cognitivos para recuperar su independencia. Muy bien, choca. Bien. Muy bien. Venga, ahora un poquito más arriba. Tú sabes para qué trabajamos todo esto, ¿no? Para tener más movilidad en esa mano, realizar bien la pinza y poder conseguir hacer las actividades de la vida diaria de forma autónoma, ¿no? Muy bien, hasta que te sales, ¿eh? Cierra. Muy bien. Y ahora vamos a intentar hacer la pinza con los dedos. Muy bien. Y ahora con el otro dedo. Bien. Con el siguiente. Campeón. Estamos en la sala de autonomía personal, donde se ubica una de las oficinas de vida independiente que ponemos en marcha por parte de Andalucía Inclusiva. Esta concretamente es la de Huelva, pero hay una en cada una de las provincias andaluzas. Nos ofrecemos una pequeña asistencia personal, un proyecto piloto, además de prestar asesoramiento en accesibilidad, asesoramiento social, jurídico. Luego, entroncando con la parte de autonomía personal, pues también ofrecemos rehabilitación, fisioterapia, entrenamiento cognitivo, terapia ocupacional. Y todo esto en todas las oficinas de toda Andalucía. Es como una referencia para que las personas con discapacidad, que tengan un problema y que quieran vivir una vida más autónoma y más independiente, pues tengan un lugar donde les orientemos y donde les ayudemos a tener una vida cada vez más libre. La primera vez te saldrá regular, la segunda vez te saldrá un poquito mejor, la tercera... ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el día? ¿Bien? Bien, sí, más o menos. ¿Te molesta mucho el brazo? Bueno, entonces María está un poquito mejor. ¿Está mejor? Sí. Voy a tratar un poco, ¿vale? María viene aquí a la parte de fisioterapia porque tiene molestias en el antebrazo debido a su patología. Ella suele tener, siente un poco de hormigueo, un poco de debilidad muscular y como es la mano dominante para usar la silla, a veces le incapacita el usarla como ella quisiera. Yo tengo espina bífida y llevo un año en la asociación Luna y a través de ello conocí la oficina y vi lo que me podía ofrecer esta oficina, que por ejemplo cuando mi madre no esté en casa pues llamo al asistente o por ejemplo fisioterapia, el deporte también lo hago para fortalecer los brazos ya que las piernas no las puedo utilizar, pues por lo menos están fortaleciendo los brazos y cuando necesito también el asistente pues viene a mi casa, me cambia, me viste que yo de la parte de abajo no puedo cambiarme, pues me cambia o me sonda y ya pues por lo menos así me facilita un poco más a mí la vida cuando mi madre por ejemplo no está conmigo. Mañana me voy a acordar de ti, que no vea. Pero bueno ya va mejor, ¿no? ¿Eh? ¿Va mejor? Venga, aguanta un poco más. No, cierra la mano, relaja la mano. Hola. Hola Nerea. Hola. Mira, ¿qué tal el curso que has acabado? Lo intento meter por el teléfono pero no me contestan. Nada, no te preocupes que ahora lo hacemos todo por internet. Métete en la página del SAE, aquí en la columna, en la parte de formación y a través de ahí, ahí. Perfecto, mira. Las clicas aquí en añadir y ya a partir de ahí podemos ir metiendo la información del curso. Pincháis, le vamos a poner las horas y ahí. Vale. Y guardar. Y así ya tendríamos introducida tu formación, ¿vale? Vamos a comprobar que aparezca en el currículum. Yo vengo a la oficina de vida independiente buscando que me ayuden con el tema del empleo y también un poco en el tema de mi calidad de vida y un poco de mi autonomía. Hago actividades más o menos de la vida diaria para que en el día de mañana que las tenga que hacer yo no me resulten tan difíciles. Tengo también un grupo de ocio en el que salimos a tomar café, vamos al cine, a dar un paseo. Solemos pasear también por la ría algunas veces. Y en el tema de la autonomía estoy aprendiendo a vestirme sola, que antes me era plásticamente imposible, a trabajar los temas de cosas de la casa, como por ejemplo doblar ropa o limpiar. El concepto innovador que implantamos en estas oficinas es que es la propia persona con discapacidad la que toma sus decisiones y la que decide qué es lo que quiere hacer con su vida. Si quiere con esas horas ir a tomarse un café o si quiere con ese apoyo pues hacer un curso o hacer un trámite o ir directamente en persona a hacer sus compras. Este proyecto lo pone en marcha Andalucía Inclusiva COCENFE. Somos una organización que ahora mismo tenemos más de 53.000 personas con discapacidad asociadas y es un servicio que ponemos en marcha para todas las personas de las entidades de Andalucía Inclusiva, que somos más de 245 asociaciones, además de para nuestras asociaciones, para cualquier persona con discapacidad que necesite un asesoramiento o que necesite un apoyo. Este proyecto se puede poner en marcha después de muchos años de reivindicación porque por la casilla solidaria que todo el mundo marca del 0,7, esas subvenciones que hará gestión a la Junta de Andalucía, pues una parte de ese dinero va para este proyecto tan interesante y que puede marcar un salto cualitativo en la calidad de vida de muchas personas con discapacidad. He encontrado profesionales y siempre están dispuestos a ayudar y facilitan muchísimo las cosas y ayudan. Me ayudan mucho, me siento muy acompañada y apoyada y la verdad que creo que si no pudiese venir aquí, no podría hacerlo sola. Tranquilo, tranquilo, se empieza, no hay presa. Tranquilo. 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 Tranquilo.